... ¿Cómo están? Estamos aquí, son las... ...la una y media, estamos a punto de almorzar, desde acá de Antiquipa. Como hablamos de la mañana, a la tarde de la mañana hemos tenido una muy interesante anemia, en la que está coordinada por Patricia Herrido, con Ricardo Diceño y como director, en la que se habló sobre la institucionalidad de los creyentes, cuál es la importancia de los creyentes y de los creyentes de la vida para el desarrollo y construir este sueño en el cual estamos viviendo, construir todo en el país. ¿Cómo se llama? Bien, gracias, Fernando. Bueno, Patricia, está casi abriendo un poquito el juego. Bueno, fue Patricia para ti. ¿Y tu primera sensación de esta conversación? ¿Cómo ves la madurez o los retos que tiene los creyentes empresariales? Yo recién llegué el día de hoy, estuve siguiendo la CAE por... Gracias a la mula y a quienes están haciendo una transmisión como esta. Y lo que había escuchado del primer día de la CAE es que todavía estaba en declaración de algunas intenciones, que todavía los temas estaban girando en torno a un país posible, a un país que queremos. Y las conversaciones previas que habíamos tenido en Lima antes de llegar tenían que ver con lo que creo que Ricardo remarcó clarísimamente en su exposición. Dejemos de imaginar y empecemos a hacerla. Esta es la realidad que tenemos. Tenemos un país que está creciendo de determinada manera y que necesita un fortalecimiento de sus creyentes empresariales que generen institucionalidad para después poderse la reclamar al gobierno. Porque si no, nos quedamos en esa patería que se ha vuelto la relación entre creyentes y Estado. En realidad, como decía Ricardo, la relación es entre creyentes y gobierno de turno o creyentes y ministros de turno. Con lo cual, creo que nuestro reto era lograr que las personas se miraran a sí mismas como empresarios y dijeran, ok, sí, ya basta de pensar en mi parcela y tengo que empezar a abrir el horizonte. No sé si lo hemos logrado. En realidad, el artífice es Ricardo. Yo solo me cargué de pasarles el micro un poco más. Ricardo, tú arrancaste diciendo justamente el reto de los gremios que aglutinan, los gremios de gremios, de tener una agenda transversal, no una agenda individual. ¿Qué es lo que hemos logrado eso hasta ahora? ¿En qué punto estamos? A ver, un gremio de cúpula es para buscar temas que sean comunes a todos. O sea, un gremio de cúpula no puede estar viendo los temas pesqueros, mineros, bancarios. Tienen que ocuparse de lo que es la agenda que cubre a todos. La seguridad pública, la legalidad, el Estado de Derecho, la promoción de las inversiones, vengan de donde vengan, vayan a donde vayan, etc. Esa es la agenda del gremio de gremios. ¿Qué pasa? Uno, en el Perú, hay dos gremios grandes que se han ido y tienen la tentación de ser ellos gremios de gremios. O sea, ellos ocuparon una agenda transversal. No se conforman, estos gremios, algunos de ellos, con su rol de trabajar sobre la agenda sectorial. Sino que pretenden también y quieren una posición de una agenda nacional. Entonces hay esa debilidad de uno y esa pretensión de los otros que impide una cohesión de agenda. Yo he trabajado mucho pensando, oye, si lo que yo trabajo en Confierre no es lo tuyo, ¿por qué no vienes? Vamos a ver una agenda común. La verdad es que el Perú ha cambiado y también hay discrepancias de opiniones entre los diferentes gremios empresariales. Hay unos más proteccionistas, otros más abiertos. En el caso del comercio exterior hay una enorme discrepancia entre dos gremios, entre AVEX y COMEX, por ejemplo. En la sociedad de industrias al interior, como lo ha manifestado Rucho Salazar hoy día, también hay problemas. Hay empresas que todavía viven del pasado, que quieren la protección, etc. Y otras que dicen, no, yo voy a enfrentar el mundo y dame los herramientas y las facilidades para crecer, exportar, salir, etc. Entonces esas discrepancias hacen que no haya una cohesión dentro de los gremios empresariales. Ahora, en este contexto, en este contexto, en este contexto, también lo que resultó justamente Rucho Salazar, de la organización política, en la que se había hecho una encuesta con este apoyo. Y salía una radiografía del empresario peruano desde el punto de vista de cómo lo ven los peruanos, cómo lo vemos la sociedad peruana, los empresarios, y a mí es increíble. Rolando, desde el momento en que cada vez que sale un presidente, la pregunta del millón es si va a gobernar para los empresarios o para los ciudadanos, estamos hablando de una dicotomía entre la clase empresarial y el Perú que no debería haberse generado. Deberíamos tener la idea de que si el presidente gobierna permitiendo que la empresa se desarrolle, eso debería ser redundante en beneficios para el Perú, que yo creo que lo es, pero la percepción no es esa. Pero, a ver, yo cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Minería, trabajé durante un año y conseguimos los códigos de conducta de la sociedad. La sociedad ha sido el primer día, hace 10 años que la Sociedad Nacional de Minería tiene un código de conducta que se monitorea todo el tiempo, se monitorea anualmente, las empresas son auditadas por la Sociedad de Minería en el cumplimiento del código de conducta de la sociedad. Entonces, tienes un gremio que tiene principios, valores, códigos, sanciones, y hay otros gremios en los que se juntan algunos empresarios, porque hay grupos bien pequeñitos, entonces es un gremio con 5 empresas, que tienen una cosa particular. Yo recuerdo visitar un gremio, y ustedes por qué se han juntado? Entonces, porque queremos que la DISCAMEC le dé licencias más rápidamente a nuestros asociados, o sea, esa era la agenda, yo pregunté cuando me sentí, ¿cuál es la agenda de cada uno de ellos? Y la verdad es que hay de todo, pero esos gremios existen, entonces creo que lo que es fundamental es uno la representación, o sea, hacer gremios grandes, no gremios de cuatro amigos en un subsector del subsector de la actividad.